El Ministerio del Interior disuelve al equipo de apoyo policial que lideraba Jardí Colchado que trabajaba hombro a hombro con estos fiscales, con la fiscal Marita Barreto. Ojo que hay noticias también en torno a eso. Se está presentando una carpeta de 40.000 páginas con el caso Valkiria, pero lo que te estamos contando y lo que es noticia es lo que decide el gobierno. Firme el ministro Walter Ortiz lo siguiente, artículo 1. Dejar sin efecto la resolución ministerial, que resolución la que creaba este equipo policial de apoyo a la EFICO. Artículo 2. La Comandancia General de la Policía en el marco de sus competencias dispone las acciones que resulten necesarias para dar continuidad al apoyo que viene brindando a este equipo de fiscales. Es decir, por un lado disuelve este grupo de policías que apoyaba a la Fiscalía, pero después dice la Comandancia tomará medidas para seguir brindando un apoyo. Ya no como equipo. Claro. Tenemos que medidas. No falta leer el artículo 3. A ver, disponer la remisión de la presente resolución ministerial a la Inspectoría General de la Policía Nacional de Perú, a la Oficina General de Integridad Institucional y a la Procuraduría Pública a cargo del sector interior para el conocimiento y fines pertinentes. Muy bien, como bien precisaba, lo que resuelve finalmente esta resolución es disolver un equipo que está conformado, que trabaja mano a mano, codo a codo, con toda la información sensible desde hace ya un buen tiempo. Estamos hablando desde el 5 de julio del 2022. No es que esto se creó ayer, ya tiene años, meses trabajando y por supuesto manejan información sensible. Y lo que está diciendo hoy esta resolución es que, bueno, el equipo se disuelve y que, claro, no se preocupe usted al Ministerio Público, cuando usted solicite apoyo policial lo va a tener, porque aquí tenemos todas las áreas, la disposición para ayudarlos. ¿Pero esto no se trata de que cambiamos un equipo mañana y ponemos a dirigir o apoyar a alguien, esta semana a alguien y el otro mes a otra persona? No, Santiago, porque estamos hablando de información sensible y hay un tema de confianza y de trabajo que tiene que tener una permanencia y solidez, ¿no? Claro, equipo de fiscales, equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, este equipo que lidera Marita Barreto, el contexto es ese, acaban de presentar ante el Poder Judicial el caso Valkiria, 40 mil páginas de acusación, 40 mil páginas de investigación. Ese es el contexto que hoy nos enteramos por el Poder Judicial, pero hablamos, es el mismo equipo que ingresó a la casa de la Presidenta, recordamos aquel allanamiento a la casa de Surquillo de la Jefa de Estado. La noticia de esta hora de la noche es que, por orden del ministro del Interior, Walter Ortiz, se decide disolver este grupo policial que apoyaba, desarticular este grupo policial que ayudaba a los fiscales liderados por Marita Barreto. Es una noticia fuerte, es una noticia que va a provocar reacción.